Buenas noches amigos de Deport 13, termina el partido entre los rojinegros del Atlas y los reyos del Necaxa, con un marcador a favor de los rojinegros, con un tanto del central, el Gadi Aguirre. Con esto, Diego Coca se despide con un triunfo en la era de los rojinegros, en el cual se convierte como el entrenador más ganador de toda la historia de Atlas. El partido en el lapso del primer tiempo fue dominado por los rojinegros, pero poco a poco los rayados fueron tomando el control de partido. En el segundo tiempo, con algunos movimientos del profesor Diego Coca, Atlas anotando el gol se lleva la victoria. Así termina la era del profesor Diego Coca, con dos campeonatos, un campeón de campeones y dejando su nombre en los libros de la historia de los rojinegros como el mejor entrenador del Atlas. Vamos a ver a la conferencia de prensa lo que dijeron los directores técnicos. Pues tristes, enojados, una cantidad de emociones que tiene el grupo ahorita, por lo no realizado, por lo no conseguido. Al final, si nos toca estar en la fase final, en el repechaje, será porque hicimos algo un poco mejor que Mazatlán, en este caso, que es el que tiene más oportunidades de estar. Pero en lo personal, decepcionado por no poder sellar con dos partidos, con dos rivales que estuvieron abajo de nosotros en la tabla, porque lo tuvimos hace ocho días y no fuimos capaces y hoy creo que lo buscamos, lo intentamos, no generamos absolutamente, creo que nada, alguna que otra jugada, sobre todo el tiro de esquina, creo que la más clara de Juan Oliveros que le sale el remate ahí a las manos de Vargas, pero después lo que más me frustra es defensivamente y no defensivamente, me refiero al portero y a los defensas, creo que defensivamente en lo colectivo fuimos un equipo y hasta hoy lo demostramos muy frágil, que había partidos que nos llegaban poco y nos hacían daño y me parece que hoy fue uno de ellos, creo que ellos aprovecharon nuevamente el balón parado y así como empezamos el torneo sufriendo con balón parado, hoy en la única que nos rematan, pues acaba con los tres puntos para Atlas. Lo mejor esta noche es un poco el resumen de estos dos años, nos costaba mucho ganar y pudimos ganar, cerrar en nuestra casa con nuestra gente, la gente contenta, lo que hablábamos de que se acostumbra la gente del Atlas de venir a vivir una fiesta, para mí fue una fiesta, me voy feliz como dije, me voy con muchísimas vivencias, con muchísimos amigos, con muchísimo crecimiento, con muchísimo aprendizaje. La verdad que esto es un privilegio, no solo poder darle tres títulos a la institución, sino también la manera en cómo me despedí de la gente. Y esto seguramente que no solo es gratificante para hoy, sino también para todo lo que viene, a veces que tenga la posibilidad y la suerte de volver a Guadalajara, seguramente que me voy a encontrar con mucha gente del Atlas que me van a seguir demostrando su cariño, así que eso para mí es irreemplazable. Así es, estas fueron las palabras de los entrenadores, nos despedimos, su servidor, el profesor Carlos Arreola, síganos en nuestras redes sociales, deport13.com. ¡Gracias!